¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro de adentro? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro 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 de un cilindro? ¿Sí? Yo quisiera preguntarte, si hasta ahorita llevamos dos parciales y te pregunto cuál es tu promedio de ahorita, ahorita, con los dos parciales, ¿qué harías con tus dos calificaciones? ¿Cómo se calcula el promedio de un cilindro de un cilindro de un cilindro de un cilindro? ¿Por la altura? ¿Sí? Oigan, ¿así queda bien? ¿Sí? ¿Así queda bien? ¿No? Estamos hablando del de afuera menos del de afuera. Pero aquí tengo una diferencia de cuadrados perfectos, vamos factorizando. ¿Me quedaría? ¿Cómo se factoriza eso? Diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Cuando tengo a cuadrada menos b cuadrada, ¿cómo se factoriza eso? A más b. A más b. Por a más b, ¿no? Entonces aquí puedo hacer lo mismo. R2 menos R1 por R2 más R1 por R1. ¿Estamos? ¿Sí? Una diferencia de cuadrados. ¿Vas a decir, Cristi, ¿para qué factorizas? Aguántame, voy a hacer una cosa a ver si estás de acuerdo. Voy a agarrar y voy a dividir esto entre dos. Pero para neutralizar voy a multiplicar por dos. ¿Está bien de acuerdo que no estoy afectando la expresión? ¿Sí? Sin embargo, ¿esto qué cosa es? Es un radio... ¿Qué dijimos ahorita de las calificaciones? No, 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 no. Siempre hago el promedio. ¿Sí? Es un radio promedio. Entonces, si tengo el radio promedio aquí presente, ¿cómo se vería acá físicamente el radio promedio? Chécate. El radio promedio iría desde el centro hasta justo la mitad. Hasta justo la mitad del espesor del cilindro del casquillo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando trabajamos áreas abajo de la curva que usábamos rectángulos? Y que podíamos utilizar rectángulo derecho, rectángulo izquierdo o rectángulo medio. ¿Sí? Igual aquí, para no trabajar con los derechos, pues los externos, los internos, vamos a trabajar con el medio. ¿No? Entonces, a este le vamos a poner radio, simplemente radio. Y esto, muchachos, es la diferencia entre los dos radios. Sería la resta de este menos este. Si te la dibujo, sería más o menos esta magnitud. A eso le voy a llamar R2 menos R1. Te da el espesor del casquillo. Y para llamar el espesor, le vamos a llamar D2R. ¿Sí? Entonces, la formulita que estamos trabajando nos quedaría 2pi por TKR por R por altitud. ¿Se acuerdan cuánto está la situación? ¿Sí? ¿Estamos? Voy a cambiar de lugar estos dos. 2pi por radio, por altura, por espesor. Así lo voy a llamar. ¿Ok? 2pi por radio, por altura, por espesor. Y esto, muchachos, es una fórmula geométrica que te permite calcular qué cosa. 2pi por radio que te cancelan. La circunferencia. La circunferencia, el perímetro, ¿no? Bueno, entonces estaríamos hablando de que esto es circunferencia, altura y espesor. Y esta figurita tiene un sentido, tiene un sentido. Fíjate bien, 2pi por radio, por altura, por espesor. ¿Ok? Lo voy a ir de aquel lado del pizarrón para que veamos qué significó eso. Checa. Si yo tengo ese castillo y lo desdoblo, más o menos así, estaríamos hablando, muchachos, de que se vería de esta manera. Pero si lo sigo desdoblando, si lo sigo desdoblando, checa, aquí tengo 2 tipos de radio, aquí tengo la altura, ¿sí? Y aquí tengo el espesor. ¿Están de acuerdo? Si lo sigo desdoblando, me va a quedar como una barba. ¿Sí? En donde el largo de la barba es 2 tipos de radio. La altura de la barba es esta y el espesor es esta. ¿Sí? Entonces, mi fórmula de restar el volumen 2 menos el volumen 1 se reduce a que el volumen del casquillo es igual a 2 tipos de radio por altura o por espesor, que es el volumen de un casquillo desdoblado. ¿No? Entonces, para efectos de memorizarlo, circunferencia por altura o espesor. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el volumen de todo el sólido formado por una sumatoria de un montón de casquillos, lo único que tengo que hacer es llevar a una integral, ¿no? Entonces, el volumen del sólido va a quedar como 2 pi por la integral del radio, que puede ser una X o una Y, por la altura, por el espesor. Y entonces ahora, muchachos, el diferencial, el diferencial va a representar el ancho del casquillo. Ya no va a representar ni lo largo ni lo alto. Va a representar el ancho del casquillo. ¿Sí? Y si estamos en nuestro problema, el radio es una X, la altura es una Y, y el espesor, señores, siempre está en consonancia con el radio. Entonces, el radio es una X, el espesor es una X. ¿Sí? De tal manera que nos quedaría que el volumen del sólido es 2 pi por la integral del radio por la altura por el espesor. ¿Sí? Y entonces aquí ya nada más cambiamos Y por F de X, ¿no? Y es lo mismo que F de X. Y tendríamos la fórmula para calcular con casquillos el volumen del sólido. ¿Sí? Límites. ¿En dónde están? ¿En X o en Y? En X. Entonces sería desde X igual a A hasta X igual a A. ¿De acuerdo? ¿En X? ¿En X? ¿En X? ¿De acuerdo? ¿En X? Es. ¿En X? Gracias.